Agua Marina Se ha crecido en mi ventana La cogí con mucho amor Mi charpa duero era uraña Me sentí su protector Ya había Ya había Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al salto bueno se parcheó De mi adueño Ay, qué dolor Música Música Se ha crecido en mi ventana La cogí con mucho amor Mi charpa duero era uraña Me sentí su protector Ya había Ya había Y todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al salto bueno se parcheó De mi adueño De mi adueño De mi adueño Ay, qué dolor Música 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 Si es una persona cuando te acuerdes, palomaquera, te trae y cuera, ahora me matas y me dejas muy ligera. Si es una persona cuando te acuerdes, palomaquera, te trae y cuera, ahora me matas y me dejas muy ligera. Si es una persona cuando te acuerdes, palomaquera, te trae y cuera, ahora me matas y me dejas muy ligera. Gracias por ver el video.